Así que lo compartimos. Nos encontramos con Santiago y Andrea para hablar de una nueva edición de Montevideo Místico. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Desayunos. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por el espacio y por, bueno, seguir dando a conocer esta propuesta de Montevideo Místico. ¿Qué nos podés contar sobre cómo van a festejar? ¿Es la edición número 20? Sí, Felices es la edición número 20. Va a ser los días 25, 26 y 27 de noviembre de este mes en Kibón. Vamos a estar de 13 a 22 horas y tal cual va a ser la edición número 20, que es un evento Montevideo Místico para contar un poquito de qué trata, de qué consta. Es un evento que lo que hace es fusionar diferentes terapias alternativas, místicas, esotéricas y también toda la parte de productos y de propuestas naturales. Ese es el concepto de este encuentro que, como bien decíamos recién, se celebra en su edición número 20. Para el que todavía no conoce Montevideo Místico, ¿con qué más se puede encontrar cuando vaya al Kibón? Bien, cuando visitás lo que es Montevideo Místico te vas a encontrar con un circuito conformado por 300 stands, donde se exponen las distintas alternativas en lo que es el formato feria, como puede ser borra de café, runas, numerología, astrología, tarot, lectura de manos, registros akashicos, bueno, todo lo que se puedan imaginar desde esa índole. Imaginate que son 300 stands. Y luego también se encuentran con varias salas donde de forma simultánea la exposición en el formato feria se dictan distintas actividades que van desde conferencias, cursos, talleres, presentaciones de libros, clases de yoga, meditaciones guiadas. Y bueno, después hay un amplio circuito gastronómico con una variedad enorme de opciones. Así que es una oportunidad para visitar, para poder pasar largas horas dentro de lo que es el evento. Hay distintos espectáculos artísticos también en lo que es la sala, en la plaza gastronómica, perdón. Así que es una oportunidad para poder ir y pasar largas horas dentro de lo que es el evento. Cada vez la gente, si bien llevan ya 20 ediciones, como lo decías al principio, cada vez la gente se va aprendiendo más a este tipo de eventos. Sí, sin lugar a dudas. El evento hoy por hoy está declarado de interés turístico también, justamente por la afluencia del público que invita. Y bueno, Montevideo Místico es una oportunidad, así lo destacamos nosotros. Es una oportunidad para poder practicarse las distintas alternativas, para poder conocer más también sobre todas estas propuestas. También para curiosear en un mundo que cada vez tiene más impacto. Es una oportunidad para visitar y para vivir una nueva experiencia. Vamos a repetir las fechas antes del cierre. Bien, va a ser los días 25, 26 y 27 de noviembre. Es en el Centro de Eventos de Quibón, allí en la Rambla de Positos. Es un lugar espectacular. El entorno va a acompañar muchísimo lo que es esta edición número 20. Así que la invitación queda planteada para todos, para poder ser parte de esta edición número 20, que nos tiene muy ansiosos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y ahora voy a probar un poquito de Montevideo Místico. No será como en el Quibón, con ese ambiente, pero estoy con Carolina Fonseca acá y con Karina. ¿Me vas a leer la borra del café? Me voy a leer la borra del café. Hay como muchas cosas para adelante, ¿está? Donde vas a tener que andar prestando atención a un... Hay como muchos frentes, ¿está? Es como resurgir. Esto es como el ave fénix. O sea, en vez de... No es de tararte, pero en vez de frenarte o de bloquearte, que a veces nos pasa cuando tenemos mucha cosa a la vez, que no, que no me puedo olvidar de eso, que no me puedo... Bien. Cambia la energía. Hacelo más a lo escorpiano. Más resurjo. Más ave fénix. Más salgo y más miro desde afuera y digo, bueno, voy por acá, por acá es el camino. Y sobre todo, salite de la situación. Si hay un problema, míralo desde lo más de afuera posible, ¿está? Porque, bueno, estuvimos hablando que soy librana, entonces sabemos que a los libros a veces les cuesta acomodar para poder decidir. Pero no, salite porque la respuesta llega. Y la solución es mucho más fácil de lo que cuando uno está metido ahí cree, ¿está? Pero bien ave fénix, precioso, inicio, estás en un inicio de ciclo, viene bien y es como que tenés todo para escribir.